Esto es Lalo y Chubi en el camino en bicicleta a todo rally ¡Pongámosle Lalo! ¡Vamos! La acacia esquina Camino del Alto hacia Pastor Fernández Buena bajada se viene París con la barrieta Eso va a la barrieta Aquí se empeña la llave Se empeña la llave ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Uuuuh! ¡A la tierra! ¡A la tierra! ¡A la tierra! ¡Ah! ¡Hasta! Tire weather ¡Deja, déjaja! ¡Pah! ¡Oh! Se me cae como que ha grabado Casi me caigo Paso de piratón Casi, casi, casi Casi nos mademos Siempre a la derecha Siempre a la derecha Viste, con el caminito La subieron fue un poquito pesada El mismo camino Seguimos bajando por este camino en la Acacia Una bajada que te lo encargo por una subida Uy, señor, es la mejor Bocha, bocha ¿Qué camina es ese? Es el camino a farillones al frente Oye, camina a farillones Camina a farillones Camina autobasa No, no, nada, el tontazo del año Eh, otra vez más, mira que era Buena Pare, pare, pare Disco, pare, disco, pare Disco, pare, disco, pare Disco, pare Pastor Fernando Muy bien Paseamos Buena Esto es Rally Esto es Rally en Santiago No, en Nechea Con esta buena idea Aunque tú no lo creas Esto es Santiago Aunque tú no lo creas Esto es Santiago De Chile Y más arriba de la Dehesa Camino del Bajo Más acá No, por Stop Stop Por donde tendría que tomar Camino del Bajo No más allá ¿No nos volvimos por ahí? No, no me acuerdo 6.500 No es más allá No es más allá Vale, 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 vale Let's go